Hola, buenas noches, saludos de Orizaba, Veracruz, hoy nos tocó acompañar a la compañera Lucero Rojas, ya que hoy le tocó un taller aquí en Orizaba, recuerden ella es máster en Mechas y Mechas, recomendadísimo, hoy nos tocó venir con ella y más que nada ver este hermoso lugar, hoy vinimos a un lugar aquí cerca del museo, Mieri Pesado, nos tocó estar aquí, por ello estamos grabándoles. Saludamos a todos los amigos que nos ven en redes sociales, les recordamos que vamos a estar hoy y mañana en Orizaba. Saludos, eso es un pequeño corto, pues queríamos ver que vieran estos lugares, estamos en Madison, es un restaurante que está aquí en Orizaba, les agradecemos a aquellos que nos ven en redes sociales, los que han activado la campanita en YouTube, recuerden mi canal, Fausto López. Pues saludando desde acá, les deseamos lo mejor, seguimos aquí. Bendiciones y ahorita nos vemos, adiós. Ay, me alucinó, güey. Ay. Ay, me alucinó. Ay. 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 Gracias por ver el video bueno pues ya seguimos aquí vamos a hacer otro corto de de Orizaba pues aquí el el palacio de hierro recuerden pues este esta obra viene desde Bélgica y aquí lo mandaron a pedir pues esta es la hermosa postal una postal de Orizaba seguimos en en Orizaba, Veragües igual le haré un paneo para para ver la iglesia que aquí la tenemos al lado nos tocó nos tocó venir hoy a Orizaba saludamos a todos los amigos que se suscriben a nuestro canal muchas gracias muchas gracias pues aquí ya estamos otra vez en el centro aquí otra otra toma para que vean lo hermoso que es Orizaba y pues hoy por suerte un gran sol la verdad se ve muy padre pues vamos a estar grabando y ya vamos a aquí en el centro aquí es el centro de Orizaba seguimos 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 este grabando seguimos haciendo postales por ustedes desde Orizaba Veracruz espero les guste nuestro video o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alguien que quiera que le deje su candado por acá. Aquí tenemos varios. Quería que vieran esto. Alguien que quiera dejar su candado. Este es el panorama de Orizaba. Qué hermoso día. Y vamos al teleférico. Saludos, además aquí estamos en el salón de la fama de Orizaba y sale histórica de Orizaba. Para el teleférico, ya que aquí hay que hacer fila para subirse. Pues hoy manejan que sí se puede subir ya que es un día soleado y no hace viento. Pues ahorita nos toca ir al teleférico. Bueno, pues estamos de suerte les digo hoy vamos a estar en el teleférico. Bueno, pues vamos a esperar tantito, vamos a hacer un poquito de fila, pero esta es la portal desde Orizaba a Veracruz. Hermoso lugar. Hoy nos tocó pues un hermoso sol disfrutando Orizaba a Veracruz. Con todas las atracciones que hay en Orizaba. La verdad te pasas un día muy agradable. Seguimos. Bueno, pues aquí estamos en un, en el teleférico, como les habíamos dicho, pues ya subiendo a la vista en Orizaba. Este es el, pues la postal, vamos a ver, la verdad está preciosísimo, vamos a panear. Por ahí checamos las cámaras, vamos a panear. Estamos desde el teleférico. Saludos a todos los amigos, recuerden, estamos en Orizaba a Veracruz, el pueblo mágico. Bendiciones. Bueno, este, les dejo el paneo en el teleférico. Bueno, este, les dejo el paneo en el teleférico. Saludos a todos los que nos ven por redes sociales. Vamos, 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 este, subiendo al teleférico. Contamos la postal. Bueno, saludos, ya casi llegando a la cima. Ahorita regresamos, ahorita seguimos allá en la cima para la postal. Bendiciones a todos los que nos ven. Saludos. Y aquí estamos desde Orizaba a Veracruz, pueblo mágico. Saludos y bendiciones. Hasta luego. No, 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 no. Saludos a todos los vídeos. Saludos a todos los comentarios. ¡Gracias! 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 Pues aquí tenemos los kilómetros para llegar a Nueva York. Vamos a ir a Nueva York, son 4,292 kilómetros. Para Egipto está un poquito más lejos, miren. 12,436 kilómetros. Canadá y Veracruz, pues estamos a 120 kilómetros. Pues esa es la postal desde el teleférico, desde Orizaba, Veracruz. Esta hermosa postal que hoy tenemos, bueno, disfrutando todas las maravillas de Orizaba. Bueno, pues lo dejamos, seguimos con las postales. Otro atractivo más de Orizaba, pues es la tirolesa. Vemos de este lado la actividad, perdón por el... Pero es un poquito de actividades que puedes hacer en Orizaba, es la tirolesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!